El guirido fue en la guada de arriba Mejor que no se te corte el combo El guirido fue en la guada de arriba 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 ¡Ahí va eso! El guirido fue en la guada de arriba El guirido fue en la guada de arriba El guirido fue en la guada de arriba ¡Ahí va eso! 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 ¡Ah! 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 No! ¡Me voy a matar! 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 ah